Los Juegos Interclases son eventos deportivos de integración que ofrecen cambio de actitud y oportunidad de que cada estudiante muestre sus capacidades a través de la sana competencia. Estamos culminando nuestros Juegos Interclases de microfútbol, una final que se realiza entre 11-1 y 12, como pueden ver, pues expectativa total de todos los demás estudiantes. Quisimos traer la alterna arbitral para darle más clase a nuestro evento. Los encuentros se desarrollan con el fin de elegir a los mejores representantes de las diferentes disciplinas y posteriormente llevarlos a competencia mucho más fuertes. De acuerdo a los Juegos Interclases que realizamos, pues seleccionamos los mejores jugadores y que estén dentro de las edades para participar en los Juegos Intercolegiados para fase municipal y provincial, departamental y por qué no un zonal nacional. Estos Juegos integran a todos los estudiantes en diferentes espacios deportivos, fomentando la participación en distintas disciplinas y motivándolos a competir con otros cursos de manera sana y competitiva. Ya culminamos nuestra fase municipal, el Instituto Técnico Industrial se coronó campeón en futsal masculino, en voleibol femenino, que llamamos esos dos deportes de conjunto para la fase provincial en Realcias en Simacota. Estos juegos logran ocupar el tiempo libre, desarrollar la motricidad, la parte emocional, cognitiva y sobre todo el trabajo en equipo.